Amada Iglesia, que gusto saludarles en este tiempo, que bueno es vernos también a través de este dispositivo sabiendo que Dios quiere hablarnos, Dios quiere ministrarnos en esta hora queremos también disponer nuestro corazón para poder sembrar, que buena oportunidad hoy para poder sembrar, para poder traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra semilla delante del Señor y yo quiero desafiarte a que tú puedas ser y convertirte en un dador en este tiempo recuerda que el dador nunca pierde, un dador nunca pierde y déjame decirte lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 en la NTV dice segunda de Corintios 9 6 dice recuerden lo siguiente a un agricultor que siembra sólo unas cuantas semillas obtendrán una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría luego dice Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros si queremos ver la bendición de Dios conforme la palabra es importante que nos convirtamos en esos buenos agricultores de poder sembrar, de poder poner esta semilla en buena tierra que definitivamente esta es tu iglesia y puedes sembrarla y vas a ver una gran cosecha yo veo en estos versículos que el tamaño de tu cosecha está determinado por el tamaño de tu semilla y yo quiero animarte no obligarte como dice la palabra Dios no es por obligación pero si quiero desafiarte a que tú puedas aún poner delante de Dios todas estas semillas y creer que Dios va a traer una gran cosecha así que haz tu transferencia a lo que vas a recibir de información sin embargo yo quiero animarte que tú lo hagas con gozo en esta hora mira yo soy un testimonio de lo que Dios hace cuando sembramos con gozo, con expectativa y así que yo sé que vas a ver una gran cosecha porque no oramos por esta semilla Señor amado gracias por esta gran oportunidad que tú nos das para sembrar gracias por esta gran oportunidad que tú nos das de traer estas semillas delante de ti Señor mientras hacemos esta transferencia, mientras sembramos en tu casa mientras sembramos en tu reino yo declaro que tú traes una gran cosecha a cada uno de nosotros en esta hora creemos Señor que tú estás moviéndote, mostrándote, levantándote en medio de este tiempo Señor y mientras sembramos te estamos diciendo Señor te creemos a ti mientras sembramos te estamos diciendo Señor dependemos de ti Señor mientras sembramos en este día estamos asegurando nuestro futuro en esta hora Padre en el nombre de Jesús Señor creemos que mientras sembramos en esta temporada veremos gran cosecha en la siguiente temporada Padre te bendecimos en este día, te bendecimos en este día, te honramos en esta hora te damos gracias porque sabemos que tú extiendes tu mano sobre cada uno de nosotros en este día en el nombre precioso de Jesús amén y amén así que anímate y vas a ver como Dios también trae una gran cosecha a través de esta semilla amada iglesia que bueno compartir la palabra en este tiempo con cada uno de ustedes yo oro que el Señor abra un camino y que podamos nosotros recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta hora oremos por la palabra Señor amado yo oro Padre que a través de este tiempo podamos ver tu gracia, tu poder y tu influencia Señor que a través de tu palabra tú nos hables, nos transformes y seas cambiando aún nuestra manera de vivir diariamente Señor que tu palabra Señor que es viva y eficaz Señor divida lo que es de la carne, lo que es del espíritu y hables a nuestros corazones en este día en el nombre de Jesús Señor disponemos nuestro corazón, disponemos de este tiempo para ser transformados a través de tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén ok lo que quiero compartir en este día está como título para este tiempo es mira quien habla mira quien habla creo que es muchas veces tenemos ciertas discusiones con la gente a nuestro alrededor y lanzamos este dicho mira quien habla mira lo que dices y estoy pensando en esto porque creo que es importantísimo que nosotros podamos ubicarnos en este tiempo en esta temporada y que podamos entender la importancia que tienen nuestras palabras la importancia que tiene nuestra boca Proverbios capítulo 21 versículo 23 escucha lo que dice la palabra de Dios Proverbios 21 versículo 23 dice el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias podríamos decir que muchos problemas podrían ser evitados si cerramos más la boca muchos problemas podemos evitarnos en la casa si hablamos menos muchos problemas nos podemos evitar en el trabajo si aprendemos a cerrar la boca que importante es que nosotros podamos controlar nuestra boca y es que hablar del poder de la boca es hablar de una herramienta que Dios nos ha dado y que puede ser y que puede traer bendición o maldición a nuestras vidas entonces es importante que nosotros podamos entender este principio porque según la manera que hablamos vamos a traer bendición o vamos a traer maldición en cualquier ambiente en cualquier lugar ok las palabras que nosotros decimos tienen poder y tienen poder para crear un ambiente tal es el poder de las palabras que creamos que creamos un ambiente si podemos si empezamos a hablar de una manera negativa ese ambiente va a ser de una manera negativa si hablamos nosotros de una manera antagónica va a ser antagónica o tensionante no sé si has tenido la experiencia de entrar a un lugar donde se pone el ambiente un poco difícil se pone el ambiente muy tensionante y es difícil poder no sabemos si es que hablo, me caso, digo algo y es porque se ha provocado un ambiente o un ambiente de desorden emocional, sexual fruto de las palabras que decimos frutos de los chistes entre comillas que a veces mencionamos que en realidad no son los correctos y provoca un ambiente medio especial y no podemos manejarlos ahí entonces es importante entender el poder de las palabras que crea un ambiente crea un entorno que crea un ambiente también de paz que bueno es crear un ambiente en la casa donde nuestros hijos puedan llegar con paz nuestra pareja pueda llegar con paz y podamos hablar en libertad y podamos abrir nuestro corazón fruto de que creamos un ambiente de libertad muchas veces decimos en la iglesia que este es un lugar seguro porque no dices eso también para tu casa que tu casa sea un lugar seguro crea ese ambiente a través de tus palabras que tu casa tu hogar sea un lugar seguro entonces podemos hablar y decir que hay poder en nuestra boca hay poder en nuestras vidas entonces mira mira bien quien habla y mira bien lo que hablas en este tiempo estadísticamente se dice que el hombre habla de 7000 a 11000 veces 7000 a 11000 palabras al día imagínate lo que es eso que habla el hombre de 7000 a 11000 palabras al día sin embargo las mujeres hablan de 20000 a 25000 palabras al día y ustedes son los mayores testigos de eso en sus casas y es que en verdad la mujer habla mucho más que el hombre está puesto así Dios lo creó así creo que la mujer tiene esa oportunidad de crear muchas cosas más que el hombre entonces mujeres usa muy bien este don por favor úsalo de tal manera que puedas crear también un ambiente y hombres por supuesto si hablamos menos hablemos bien hablemos bien es importante usar esta capacidad que Dios nos ha dado de una manera correcta usemos nuestros dones usemos esta posibilidad de hablar de crear de una manera correcta de una manera sabia ok entonces debemos entender que Dios es el primero que puso esta capacidad en nosotros y es el que nos ha dado esa capacidad de hecho Dios creó a través de la palabra podemos ver en el génesis que Dios creó todo lo que está en nuestro entorno a través de la palabra tú puedes ver en el capítulo 1 del génesis que dice las primeras palabras de muchos versículos es y dijo Dios entonces dijo Dios dijo también Dios y así fue creando el universo así fue creando la tierra así fue creando la naturaleza así fue creando los animales y así fue creando a nosotros también y dijo Dios 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 empezó a hablar y Dios empezó a decretar muchas cosas por eso es que Dios no puede mentir porque lo que él habla eso se hace entonces qué importante es que podamos entender que nuestro creador también creó todo este universo a través de las palabras y lo interesante es conforme a génesis también que él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza esto quiere decir que también puso la capacidad de crear en nosotros a través de las palabras que decimos a través de lo que nosotros estamos declarando cada día tenemos la capacidad de crear porque estamos creados a su imagen y semejanza mira lo que dice proverbios 18 versículo 20 y 21 proverbios 18 20 y 21 dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos y el que la ama comerá de sus frutos que importante entender es que lo que dice este versículo que la muerte y la vida están en poder de la lengua están en poder de las huesos están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos Por eso quiero invitarte iglesia que tomemos en serio en estas proclamaciones Tomemos en serio lo que tú estás hablando cada día porque cada día estás creando Por eso ten cuidado lo que estás hablando, ten cuidado lo que estás declarando conforme para tu casa Ten cuidado lo que dices de tu casa, ten cuidado lo que dices de tu familia Ten cuidado lo que estás diciendo de tu pareja, ten cuidado lo que estás diciendo de tus hijos Es importante cuidar nuestras palabras y lo que estamos proclamando en el día a día Aún de nuestro trabajo, de tu mismo día, cuando amaneces, cuando ves que está subiendo Cuando ves que está haciendo sol, que es lo que estás hablando, ya estás creando Ya estás proclamando algo y es importante que entiendas porque el poder En la lengua está el poder de la vida y la muerte y el que la ama comerá de sus frutos Ten cuidado lo que dices de tu propia vida, de lo que estás diciendo de ti mismo Empieza a hablar bien de ti mismo, empieza a proclamar lo que quieres ver de ti mismo De tu familia, de tu entorno, de tu trabajo y ojo ten cuidado lo que dices de tu país Y en esta temporada tengamos cuidado, mucho cuidado de lo que proclamamos de nuestro país De lo que estamos viendo de nuestro país, es importante que nosotros podamos entender Vamos a proclamar vida, vamos a proclamar progreso, vamos a proclamar libertad Vamos a proclamar que podamos tener un ambiente de paz Me explico, es importante lo que decimos de nuestro país, de nuestras autoridades De nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros padres Hijos lo que decimos de nuestros padres es muy importante Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestra boca Traigamos salvación a nuestra boca en este tiempo Entonces yo quiero animarte que entiendas el poder que tienes en tu lengua El poder que tienes en tu boca, ok Y mira lo que dice Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6 versículo 45 Hablar de la boca es hablar de muchas cosas que dice la palabra Muchos principios muy importantes Y mira este principio dice Lucas 6, 45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla la boca De la abundancia del corazón habla la boca Es decir, quieres saber que está en tu corazón Escúchate hablar Quieres saber que en realidad está en tu corazón Con respecto a tu familia, con respecto a tu pareja Con respecto a tu trabajo, con respecto a tu país Con respecto a tu futuro Escúchate hablar Entonces iglesia es importante que nosotros guardemos nuestro corazón Por eso proverbios 4, 23 dice Que por sobre toda cosa guardada guardes tu corazón Porque de él manas la vida Ten cuidado lo que está entrando en tu corazón A través de lo que miras A través de lo que escuchas A través de tus sentidos Esos son los canales donde semillas son sembradas en tu corazón Y de la abundancia del corazón habla la boca Entonces, que está en tu corazón es la gran pregunta Escúchate hablar y vas a darte cuenta si eres una persona negativa O si eres una persona positiva Si eres una persona de temor o si eres una persona de fe Una persona que puede caminar en esperanza O puedes caminar tal vez en desesperanza o en desesperación Entonces es importante Que está abundando en tu corazón La palabra de Dios está abundando en tu corazón Cuando vienen ciertos problemas, ciertas situaciones Que es lo primero que sale de tu boca Entonces Tengamos las palabras correctas en nuestra boca Tengamos las palabras correctas en nuestro corazón Ojo con lo que estás viendo Ojo con lo que estás escuchando Ojo con lo que estás cada día alimentando tu corazón Conversaciones, noticias ¿Cuáles son las noticias que entran a través de tus ojos Y a través de tus oídos? Que van a bajar a tu corazón Y que van a dar El fruto de eso son palabras que tú estás proclamando cada día Las palabras de tu boca son el fruto de las semillas plantadas en tu corazón Por eso es importante cuidar lo que entra en nuestro corazón Y ojo Tú eres responsable de tu corazón Tú eres responsable de las cosas que entran en tu corazón Tú eres el responsable Nadie más No es que el diablo me empujó a esto No, tú permitiste No es que él me destrozó el corazón No, es que tú le permitiste a esa persona No, es que las cosas que hicieron No, tú estás permitiendo eso Yo quiero animarte que guardes tu corazón Porque de ahí, de aquí, del corazón Mana la vida Es la fuente de muchas cosas que traen vida a tu vida Entonces es importante que cuides Guardes tu corazón ¿A través de qué? De lo que miras De lo que escuchas De donde estás De tu entorno Porque el día de mañana eso es lo que empiezas a proclamar A ser una persona negativa O a ser una persona positiva A ser una persona de fe O a ser una persona temerosa A ser una persona antagónica Que rechaza O que puede abrir sus brazos Y empezar a traer libertad Y a declarar palabras de vida a los demás Entonces guarda tu corazón Y mira lo que dice la palabra de Dios Con respecto al poder de la boca Hay muchos versículos Muchos versículos Y podemos citar algunos en esta hora Creo que va a ser importante Que leamos algunos versículos Porque la Biblia habla muchísimo Sobre el poder de la boca Mira lo que dice Proverbios capítulo 10 Versículo 19 Proverbios 10 19 dice En las muchas palabras No falta pecado Más el que refrena sus labios Es prudente Wow Es decir No tienes que pasar hablando Y hablando Y hablando Y hablando No, no, no Porque en las muchas palabras No falta el pecado Más el que refrena sus labios Es prudente Aprende a guardar tus palabras Y aprende a declarar Lo que es necesario declarar Proverbios 12 18 Dice Hay hombres cuyas palabras Son como golpes de espada Más la lengua de los sabios Es medicina Uf Hay hombres cuyas palabras Son como golpes de espadas Cuantos hemos visto Que mucha gente nos habla duro Nos dice tonterías Y nos golpea Y hay veces que padres Hemos sido así con nuestros hijos Ten cuidado en esto Donde en vez de ser de bendición Hemos lanzado espadazos Que han traído Heridas a nuestros hijos Heridas a nuestra pareja Cuidado lo que estás diciendo Con respecto a tu familia Más la lengua de los sabios Es medicina Es medicina Entonces ¿Qué quiere ser? Un necio que habla Cosas que traen heridas O un sabio que trae Palabras que son medicina ¿Qué quiere ser en este tiempo? Proverbios 13 Versículo 3 Proverbios 13 Versículo 3 Dice El que guarda su boca Guarda su alma Más el que mucho Abre sus labios Tendrá calamidad El que guarda su boca Guarda su alma Sus emociones Sus pensamientos Eso es lo que es el alma Donde está tus pensamientos Donde está tus emociones Mira guarda tu alma Cuando guardas tu boca Guarda tu alma Cuando guardas tu boca Más el que mucho Abre sus labios Tendrá calamidad O tendrá Algunas percances En sus vidas ¿Qué importantes Estos proverbios? Mira proverbios 14 Versículo 23 Me encanta Proverbios Me encanta Dice aquí Proverbios 14 Versículo 23 En toda labor Hay fruto O sea todo lo que tú hagas Va a traer un fruto Más las vanas palabras De los labios La empobrece Cuántos de nosotros Hemos empezado El día Hemos empezado Un proyecto Hemos empezado Y tenemos algunos sueños Decimos no Es que si hacemos esto Y empezamos a crear Algunas cosas Empezamos a creer Por otras Pero de repente Vienen palabras Donde no tengo los recursos Es que es difícil Llegar a estas personas No es que esto No podemos No vamos a lograrlo No es que mi condición No me da para eso Y empezamos A cerrarnos Nosotros mismos Las puertas Donde Dios Quiere llevarnos Porque las vanas palabras Las vanas palabras De los labios Empobrece Entonces empieza A hablar vida Empieza a hablar bendición Empieza a hablar Progreso en tu vida Empieza a hablarlo Proverbios capítulo 15 Versículo 1 Nos da uno de los mejores Consejos Especialmente en el tema De relaciones Mira lo que dice Dice la blanda respuesta Quita la ira Esta versión me encanta La blanda respuesta Quita la ira Más la palabra áspera Hace subir el furor La blanda Cuando mira Especialmente en la casa Hay fricciones en las casas Eso es innegable Hay fricciones entre parejas A veces padres hijos Hijos con padres Pero que dice El proverbio Dice la blanda respuesta Quita Quita la ira No camines No des No des cabida Al furor No des cabida Que se encienda la llama No des cabida Simplemente Pide perdón Simplemente dices Ok Amor tienes la razón Ok Que tal si es que Discutimos de esto Que tal si más bien Nos relajamos en esto Ok Perdóname Reconozco esto O papá Mira Tienes la razón Y reconocemos esto Y esto Aquieta las cosas Y pone un ambiente Mejor Para poder Inclusive arreglar Lo que tengamos Que arreglar Dentro de casa En relaciones En el tráfico No caigas en la trampa Alguien hizo Adán Da ganas De decir muchas cosas Por supuesto Que da ganas Pero es importante Entender La blanda Respuesta Quita la ira Ha habido veces Si donde Estamos A veces Uno mismo Infringe cosas En el tráfico Y viene la gente Y quiere irse En contra de ti Y tú simplemente Puedes decir Eh si Perdón Tiene toda la razón Cambió el ambiente Y se pudo resolver Las cosas En vez de llegar A los gritos Y porque dice No pero es que Usted también No, no, no No caigas en esa trampa Camine en sabiduría La blanda Respuesta Quita la ira Más la palabra Áspera Hace subir el furor Seamos sabios Que buen consejo Proverbios Capítulo 15 Versículo 28 Proverbios 15 28 Dice El corazón Del justo Piensa para responder Más la boca De los impíos Derrama malas cosas La boca De los impíos Derrama malas cosas Porque Porque la gente Necia siempre Va a decir Y hablar Lo que piensa La biblia también dice Que solo el necio Dice todo lo que piensa Y has escuchado Ese dicho Donde Nada es que así soy yo Tienen que aceptarme Como soy No Eso no es De sabios Eso no es De gente inteligente Eso no es de gente Con principios No ¿Por qué? Porque el corazón Del justo Piensa para responder Solo el necio Dice todo lo que piensa Tenemos que ser sabios No seas necio Hablando cualquier tontera Y todas las cosas Que están En tu mente ¿Por qué? Podemos hacer mucho daño Seamos inteligentes Proverbios 17 Versículo 27 Y 28 Dice Una vez más Dice mira El que ahorra Sus palabras Tiene sabiduría De espíritu prudente Es el hombre Entendido Aún el necio Cuando calla Es contado Por sabio El que cierra Sus labios Es entendido Wow Aún el necio Cuando calla Es contado Por sabio Alguien dijo Alguna vez Es mejor callar Y que piensen Que uno es tonto Antes que hablar Y quitarles toda duda Es mejor callar Y que el resto Piensen que uno es tonto Antes que hablar Y quitarles toda duda Y es verdad Mejor callemos Es mejor Pensar Antes que hablar Mira lo que dicen Estos proverbios Este consejo Conforme a la palabra de Dios Es importante Que entendamos El poder Que tiene nuestra boca En este tiempo Santiago Capítulo 3 Mira lo que dice Tú puedes leer Todo el capítulo 3 Que habla Del poder De la lengua Esto es importante Y el contexto De esto Es que Podamos entender Que lo que dice Santiago aquí Que un miembro Tan pequeño Puede encender Un fuego Tan grande E incendiar Algo tan Tan grande Con algo tan pequeño Y debemos aprender A controlar Nuestra boca También Santiago 3 Habla y dice Que el que puede Controlar su lengua Es capaz De controlar Todo su cuerpo También Y mira lo que dice Santiago 3 Versículo 9 En adelante Dice Con ella Bendecimos A Dios Y al Padre Está hablando De la boca De la lengua Con ella Bendecimos Al Dios Y Padre Y con ella Maldecimos A los hombres Que están Hechos A la semejanza De Dios De una misma boca Procede Bendición Y maldición Hermanos míos Comunidad de fe Iglesia Hombres Mujeres Jóvenes Esto No debe Ser así Acaso Alguna fuente Hecha por una misma Abertura Agua dulce Y amarga Hermanos míos ¿Puede acaso La higuera Producir aceitunas O la higos Así también Ninguna fuente Puede dar Agua salada Y dulce Entonces Define Que vas A hablar ¿Cuáles son Las intenciones Cuando tú Estás hablando De generar Vida O de generar Muerte Tú puedes Bendecir A Dios Dice Santiago Estás bendiciendo Alabamos Al Señor Pero luego Te estás peleando Con tu hermano En el parqueadero Te estás peleando Con los que están Alrededor Por eso Muchas veces En la casa Tenemos ciertas Fricciones Especialmente Con nuestros hijos Porque tal vez Nos ven alabando Hablando de Dios Y no somos De testimonio Luego con ellos mismos Y hablamos mal Entonces es importante Que nosotros Adoremos al Señor Y hablemos bien También De nuestro prójimo Que seamos sabios De nuestras palabras Que seamos Inteligentes En lo que decimos Por eso Mira quien habla Y mira Lo que hablas Es tiempo De traer salvación A nuestra boca Iglesia No puedes Bendecir a Dios Con tu boca Y luego Maldecir a tu hermano Que está hecho A la semejanza De Dios También Si no puedes Bendecir A quien ves Como puedes Bendecir A quien no ves Amén Entonces es importante Entender esto Y quiero decirte Estos pensamientos Unos pensamientos Que puedo decirte En este día Dice Hoy estás viviendo Las palabras Que ayer Proclamaste Hoy estás viviendo Lo que ayer Proclamaste Con tu boca El mañana Lo creas Con palabras Correctas De hoy Un buen mañana Lo creas Con las palabras Correctas Que estás Diciéndolas Hoy Entonces tú Estás abriendo Tu futuro Con tus palabras Tú estás Trayendo bendición A tu futuro Con tus palabras Entonces habla Bendición Habla fe Habla vida Habla lo que quieres Ver el día De mañana Y luego vas A acompañarlo Con acciones De fe También Entonces es importante Entonces Si comes Lo que hablas Entonces trae Un buen plato De bendición A tu boca Si comes Lo que hablas Entonces trae Un buen plato De bendiciones A tu boca Empieza a hablar La palabra Empieza a hablar La libertad Empieza a hablar La salud Empieza a hablar La bendición Que tú quieres Ver también Y hazlo Con fe Hazlo Con expectativa Creyendo Que Dios También va a abrir Un camino A favor tuyo Entonces iglesia Hombres Mujeres Jóvenes Que están Escuchando Este mensaje Quiero decirte Es tiempo De tomar Responsabilidad De nuestras Palabras Y si has caído En ser Mal hablado Porque ser Mal hablado No es hablar Palabras De tú sabes Cuáles No, no, no Es hablar mal Y a veces Hablamos mal En otras En muchas áreas De nuestras vidas Entonces es tiempo De arrepentirnos Es tiempo Aún De tomar Autoridad De nuestra Lengua Y que seamos Fuente de vida Fuente de sanidad Fuente de salvación Fuente de perdón Fuente de gozo Fuente de amor En este tiempo Que seas una fuente Correcta Que trae Un agua Que trae Refrigerio A los demás Que pueden Escuchar de ti Libertad Y vida Me explico Es importante De traer Salvación A nuestra boca Y es tiempo De bendecir Especialmente A los que más amas Trae bendición A tu casa Trae palabras De libertad De bendición A tus hijos Trae palabras De bendición A tu pareja Trae palabras De bendición A tu país Trae palabras De bendición A tu entorno Cuando contestas El teléfono Cuando te llaman Al celular Tú puedas También sonreír Y hablar Vida Cómo estás Qué gusto Escucharte En este día Es tan sencillo Como eso Cuando pidas Cosas Aprende a pedir De la manera Correcta Porque a veces Somos nosotros De esta manera Decimos Ey Puedes No seas malito Préstame esto Porque no puedes Decir Sé buenito O sé bueno Préstame esto Entonces empecemos A hablar bien Empecemos A transmitir Vida A través De nuestras Palabras Y sepas Tú muy bien Que a través De tu boca Creas Un ambiente Crea Un ambiente Correcto En tu casa Crea un ambiente Correcto En la calle Crea un ambiente Correcto En tu entorno De tal manera Que puedas Traer libertad Esperanza Fe Gozo Ese amor Que muchas personas Necesitan Y hoy Yo quiero Bendecirte En este día También Poder proclamar Que tú estás En el lugar Correcto Y declarar Que las bendiciones De Dios Van a alcanzarte Cuantos lo creen Que la palabra De Dios Va a abundar En tu corazón De tal manera Que tú vas Empezar a hablar Como Dios Hablaría En este tiempo Conforme a la palabra De Dios Amén Entonces Mira bien Quien habla Y mira bien Lo que hablas Permíteme orar Señor yo oro En este día Que esta palabra Transforma Nuestra manera De hablar Transforma Nuestra manera De pensar Transforma Nuestra manera De actuar Cada día Dios En el nombre De Jesús Señor Que podamos Entender La importancia Que tenemos En nuestra boca Señor De las cosas Que nosotros Decimos Hablamos En el nombre De Jesús Yo oro Padre Sella Espíritu Santo Con una convicción En el corazón De cada persona Que esté Escuchando Este mensaje En el nombre De Jesús Y te damos Gracias Por este tiempo Señor En el nombre De Jesús Ahora Después de escuchar Este mensaje Quiero decirte Que salvación Empieza Con las palabras Y que es salvación Es aceptar A Jesús En el corazón De aquel Que murió En la cruz Y que resucitó Para darnos libertad Para darnos salvación Para darnos Un futuro Diferente Y podamos Nosotros Tener nuestro Asegurado Nuestra vida En la eternidad Con Jesús Y es que Ese Jesús El que predicamos Es el Jesús Que quiere entrar En tu corazón Y en tu vida Tal vez Estés apartado De Dios Déjame decirte Hoy es tu oportunidad De regresar A sus brazos A través de una oración Que quiero guiarte Tal vez No has recibido Nunca a Jesús En tu corazón Hoy es tu oportunidad Y que puedas Recibir a Jesús En tu corazón En este día Por favor Ahí donde estás Repite después De mí esta oración Y vas a darte cuenta Que estas palabras Van a traer Un ambiente diferente Y tú vas a recibir A Jesús En tu corazón A través de esta palabra Porque la Biblia dice Que si confesamos Con nuestra boca Y creemos En nuestro corazón Que Jesús murió Y resucitó Seremos salvos Entonces Por favor Ahí donde estás Repite después De mí esta oración Di conmigo Señor Jesús En esta hora Yo reconozco Que he pecado Contra ti Y yo reconozco Que te necesito También yo creo Que fuiste a la cruz Que derramaste Tu sangre Para limpiarme Para lavarme De todo pecado También creo También creo Que resucitaste Para darme salvación Y vida eterna En esta hora Te abro mi corazón Y te pido Señor Jesús Entra en mi vida Te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy gracias Por esta oportunidad Que tú me das Para vivir A tu manera Y declaro Que soy tu hijo Y que tú eres Mi Padre Desde este día Y para siempre En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Amén Y amén Si hiciste esta oración Por primera vez Por favor Ponga en los mensajes Que hiciste esta oración Queremos contactarnos Contigo Pon tu teléfono Y queremos llamarte Y contactarte contigo Y yo sé que Dios Está empezando Algo grande en ti Y va a hacer cosas grandes A partir de este día Porque hoy es el primer día De tu eternidad Con Jesús En este tiempo Amada iglesia Siempre es un gusto Poder compartir Con ustedes Y yo sé que el Señor Va a hablar al corazón De cada uno de nosotros En este tiempo Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y te dé paz En este tiempo Un abrazo gigante Bendiciones Tienes Tienes